La vida me dio regalos, otras veces me dio palos, la mierda cuando fui el mejor, el oro cuando fui el más malo Me hice daño a mí, hice daño a mi gente, me partieron el corazón y los dientes Y duele más el corazón que un moratón, te lo aseguro, a veces un gesto es el peor cianuro Tengo mil motivos para escribir esto, a las buenas o a las malas me gané mi puesto Si me tumban por KO voy a levantarme, así que darme, no vais a pararme Yo tengo un sueño y eso es lo más importante, ni las pibas ni la pasta, tío, ni rap está adelante Destrocé mi vida por la mierda que es ni fe, mi madre llorando y yo volcándole el after Esa es la mierda que queréis escuchar fijo, pregúntale a una madre que perdió a su hijo Pregúntale a un padre que llora, harán tus temas niño, vacila de droga Yo puse rumbo a mi vida y lo prefiero a ser real, porque no hay nada bonito en visitar un hospital No hay nada bonito en visitar un hospital No hay nada bonito en que tu familia llore, no hay nada bonito en insomnio y ansiedad No hay nada bonito así que corre, corre, la falta de amor es la peor enfermedad Lucha por tu vida porque solo tienes una, quiérete a ti mismo, eres alguien especial Yo soy ese niño que soñaba con volar, que miraba hacia lo alto queriendo tocar la luna Yo no hablo de gueto ni de armas, antes que llegar alto prefiero llegar al alma Si mi música te llega y te hace salir adelante, eso para mi te juro es lo más importante Millones de personas que no tienen un hogar y tu en tus temas contando que vives fatal Nazis y raperos, ¿dónde está la diferencia? Si por un tema que hice me amenazáis con violencia Esa misma violencia que criticáis en los temas, es la misma con la que solucionáis vuestros problemas No hago rap para hacer bulto, me duele una lágrima en sus ojos, no vuestros insultos Me duele si mi abuela llora porque está sola, si mi padre sufre estrés porque nuestros gastos lo ahogan Tengo una carrera que parece que no acaba y una lista de problemas que aprieta como una soga No recibí tu apoyo cuando nadie me escuchaba, pero si tu crítica cuando mi canción triunfaba Por mucho que lo intentes no me vas a hundir, tengo un corazón de hierro y este sueño por cumplir No hay nada bonito en que tu familia llore, no hay nada bonito en insomnio y ansiedad No hay nada bonito así que corre, corre, la falta de amor es la peor enfermedad Lucha por tu vida porque solo tienes una, quiérete a ti mismo, eres alguien especial Yo soy ese niño que soñaba con volar, que miraba hacia lo alto queriendo tocar Cuantos más falos das, más recibes es el karma, yo sigo adelante porque me lo pide el alma Tú tienes los puños, yo el poder de la palabra Me dejo la sangre en esto si no, no funciono, solo amo a mi música porque me lo dio todo Gracias a las críticas que me hicieron más fuerte, gracias a mi música mi amor es para siempre No hay nada bonito en que tu familia llore, no hay nada bonito en insomnio y ansiedad No hay nada bonito así que corre, corre, la falta de amor es la peor enfermedad Lucha por tu vida porque solo tienes una, quiérete a ti mismo, eres alguien especial Yo soy ese niño que soñaba con volar, que miraba hacia lo alto queriendo tocar No hay nada, no hay nada bonito en que la muerte porque solo tienes una, quiérete a ti mismo, eres alguien especial Gracias.